A continuación Mucho gusto Que precioso es mi hija Galia Romen, que lindo verte Ustedes están muy hermosas Y yo también quería sentirme así Ay hermanita Tu vestido está muy bonito Mi vestido Miren a ese guapo De seguro me está viendo a mi Porque me va a sacar a bailar No, a mí me está viendo Ay claro que no A mí me está viendo Ay no, me está viendo a mí Con permiso por favor Wow Qué mujer tan hermosa Pero no puedo ver tu rostro Dejémoslo para después Me encanta ser misteriosa ¡Cesilla! ¡Cesilla! Dígame señora Apúrate, anda a abrir Que no escuches que golpean la puerta Ahora mismo Bienvenido querido Buenas tardes señora Galilea Vengo por una de sus hijas Así como usted me lo pidió Y siendo usted la esposa del gobernador Tengo que cumplir su deseo Ay sí Muchas gracias Lo que pasa es que no están aquí Están en sus habitaciones Así que acompáñame Para que las conozcas Y así eliges con quién salir Por supuesto Mientras tanto tú muchachita Le traes una copa de vino Al joven ¿Ya? Sí señora Ahora mesa ¡Apúrate! Pasa por favor Gracias Ven, te presento a mi hija Frida Mucho gusto Mucho gusto Y disculpe Creo que llegamos en el momento menos indicado No, no, no Tranquilo No pasa nada Bueno Mientras ella sea lista Yo te voy a presentar a mi otra hija Vamos Con permiso Te presento a mi hija Dalia Romen Qué lindo verte Mucho gusto Dalia Qué placer conocerte Ya estoy lista Vamos No No Es lo mío Es mío Es mío Me viene conmigo Me viene conmigo No puede ser Disculpe Me joven De verdad De verdad Ay Qué torpe que soy Y discúlpeme Déjeme lo limpio Tú Haces solo tonteras Desde que murió tu padre Mi difunto esposo Que ya no está con nosotros Solamente te has dedicado A obstruirnos Las cosas Y a destruir Todo lo que tenemos Sí, eres una inútil No sé cómo mi padre Pudo tener una hija Como tú Sí Qué vergüenza Y qué asco Que seas nuestra hermanastra Mira nada más Cómo le arruinaste El traje a Romen No, 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 chica Tranquila No pasa nada Esto se soluciona Alabándolo Además Mucho gusto No sabía que El señor Obando Tenía otra hija Aparte de las dos chicas Gracias, eres mía Mira Ella es una bastarda Lo que yo estoy haciendo Es un acto de caridad Pero no perdamos el tiempo Volvamos a nuestro tema Quiero saber ¿Cuál vas a elegir? ¿A mi hija Frida? ¿O a mi hija Daniel? Señora Galilea Discúlpeme esta vez Por defraudarle Pero ¿Cómo comprenderá? Me ensucié Y no puedo salir así Más bien Prepárese Yo voy a dar una gran fiesta Y ahí pueden venir todas Voy a llevar a sus hijas Por el momento Lo mejor es que me retire Con permiso Hasta luego ¿Te das cuenta De lo que acabas De hacer Bastarda Echar a perder La cita De mis hijas Ahora Vas a tener que limpiar La casa De arriba a abajo Y no vas a comer Ni tomar agua En todo el día Por favor, señora No me haga esto Por favor ¿Ya escuchaste a mi madre? Sí Te lo mereces Días después Bienvenido Robert Pasa Yo sabía Que ibas a venir Y no tienes idea Lo ansiosa Que están mis hijas Por verte ¡Hola, Robert! Hola, chicas Señora Galilea El motivo De mi visita Es porque quería Hacerles Cordialmente La invitación A mi gran fiesta Quiero Que asistan todas Usted Y sus tres hijos Pero ¿Cómo? Si yo tengo Dos hijas Y son ellas Ah, sí Lo siento Lo que pasa Es que también Quiero Que acude a ella Claro Claro, claro No te preocupes Vamos a estar Todas allí Incluida Cecilia Entonces Yo me retiro Que tengan una Bonita tarde Hasta luego Hasta luego Gracias Adiós, Ramón Nada Mamá ¿Cómo se te ocurre Decir eso? Bien sabes que esa No tiene derecho Aquí en nada Sí, mamá ¿Cómo se te ocurre Que vamos a ir con ella? ¡Qué vergüenza! Tranquilas, hija mía Ustedes ya me conocen Señora Galilea Escuché que yo también Puedo ir a la gran fiesta ¡Qué emoción! A mí nunca Nadie me había invitado A una Y para mí Eso sería Ay, tan mágico Ah, pero claro Que vas a ir Si es un mandato Estás invitada Por Rommel Ah, pero para eso Vas a tener que limpiar Mi habitación Y tú sabes Que mi habitación Es tan grande Y que tienes que hacer Una limpieza profunda Te vas a demorar Unos tres días Tres días Y tres noches Sí, sí Vas a poder ir a la fiesta Señora, por favor Por favor No me hagas eso Déjeme ir Ay, oye Pero recuerda Este es un mandato Me tienes que limpiar Todas mis cosas Y no me vayas a romper nada Ya que eres una inútil Claro Claro que vas a poder ir Ay, querida Vamos ya Para prepararnos Vamos Vamos ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! Pensé que nadie me iba a liberar Pero gracias a ti que estuviste aquí ¡Puedes ser libre otra vez! ¿Quién? ¿Pero quién es usted? ¡Ay, no puedo! ¡Estoy soñando! No, mi niña, esto no es un sueño, es la realidad ¿Sabes? Cualquier deseo de tu corazón será concebido Eso haré por ti, por haberme liberado ¡Muchas gracias! ¿Ey? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde te metiste? Ay, no Ay, debo estar alucinando Estoy tan cansada No puede ser Estoy a tiempo Ay, terminé todo lo que tenía que hacer Ay, me queda tiempo para diseñarme un hermoso vestido para la fiesta Sí Más tarde Ay, qué hermoso me quedó mi vestido Mis hermanas y mi madrastra van a estar muy orgullosos del esfuerzo que hice hoy Pero me tengo que apresurar antes de que me dejen ¿Y tú? ¿A dónde crees que vas? A la fiesta Con ustedes Me esforcé mucho y su habitación quedó impecable, señora Además, me dio tiempo de poder confesionar este vestido Ustedes están muy hermosas y yo también quería sentirme así Ay, hermanita Tu vestido está muy bonito Lástima Que tienes un hilo ¡Aquí! Mi vestido Mira, aquí hay otro hilo descocido ¿Lo ves? No sirve para nada Mira lo que hiciste con tu vestido Qué pena Vamos a poder ir a la fiesta Vámonos, hijitas Que ya se nos hace tarde Vamos, mamita Mi vestido Está todo estropeado ¿Te vas a dar por vencida? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Mucho gusto Soy Cristal Sé que no me recuerdas Porque yo viví en esta casa Mucho tiempo Pero tú estabas pequeñita Igual que tú También sufrí muchas humillaciones Por parte de tu madrastra A ver, mis niñas Ya que mi esposo Partió de este mundo Ustedes y yo Vamos a ser acreedoras De todos sus bienes y dinero Por eso Les traje Una muñequita Cada una Esta es para ti Y esta es para ti De ahora en adelante Vamos a comenzar a vivir Todo lo que nos merecemos Yo también quiero una muñeca ¿Tú? Tú no vas a tener Absolutamente nada De lo que le dio tu padre Y de eso Me encargo yo Señora Antes de fallecer Su esposo Dijo que la creadora De todo esto Era su hija Y es injusto Que usted la trate Y la humille De esa manera Ya que gracias a ella Usted con sus hijas Viven en esta casa Porque ella es la dueña De todo esto Su esposo Antes de fallecer Me pidió que cuidara Y protegiera De su pequeña Cecilia Y eso haré Cumpliré con mi palabra La voy a cuidar Y a proteger De todo daño Si es necesario Con dientes y uñas Y no me voy a ir De esta casa Porque de lo que más Tengo que defenderla Es de usted Así es Tú nunca tiras De esta casa Ya que Parte del dinero De mi esposo Lo empleé En un hechizo Para que tú No seas testigo De absolutamente nada ¿Y sabes qué? Ese hechizo Empieza Justo en este momento ¿Qué? ¿Un hechizo? ¿No? ¿No, señora? ¡Señora! De aquí No saldrás Nunca A no ser Que hay un alma Que te pueda sacar De aquí Un alma Nobre y pura Y en esta casa Esa alma No existe ¡Ja, ja, ja! Y tú Bastardita De ahora en adelante Serás la sirvienta De esta casa ¿Entendiste? Espera Pero gracias a Dios Todo se cumplió Y tu alma Pura Me ha liberado De ese hechizo No puedo creer Todo el daño Que ha hecho La señora Galilea De verdad No lo entiendo Pero no esto es triste Yo sé que pronto La vida te sonreirá Y yo cumpliré Con la promesa Que le hice a tu padre Y te cumpliré El deseo De tu corazón Yo solo quería que Tranquila Yo lo sé No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes No lo puedo creer Estás hermosísima Pero recuerda Que en dos horas se acabará el hechizo Y tienes que venir a casa Así que ve pequeñita Recuerda que hoy es momento de brillar ¡Corre! ¿Dos horas? Dos horas son suficientes Muchas gracias ¡Eh, chiquita! ¡Ya! ¡Niñas! ¡Mírense! Miren a ese guapo De seguro me está viendo a mí Porque me va a sacar a bailar ¡No! A mí me está viendo ¡Ay, claro que no! ¡A mí me está viendo! ¡Ay, no! ¡Me está viendo a mí! Niñas, ya, cálmense Miren Con permiso, por favor ¡Wow! Qué mujer tan hermosa Pero no puedo ver tu rostro Dejemos no para después Me encanta ser misterioso Y a mí me encanta el misterio ¿Me permites esta pieza? ¡Ay! ¿Pero quién será esa tipa? No tengo ni la menor idea ¡Ay! No sé quién será Pero por tu culpa ¡No me sacó a bailar a mí! ¡Ay! 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 Pero recuerda Que en dos horas se acabará el hechizo Y tienes que venir a casa Disculpa, debo irme No, no, no Espera un momento, si no puedes irte ahora Es muy pronto Lo siento No, 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 espera Estoy seguro que Con esto te voy a encontrar Mi bello misterio Al día siguiente ¡Presas, niño! ¡Ay, solo presas! ¡No, presas! ¡Ay! ¡Que no! Niñas, tranquilas Que ya viene Rommel ¡Rommel! Buenas tardes, señora Galilea Por favor, venga con nosotros Permiso ¡Rommel! ¿Cómo están, chicas? Señora Galilea El motivo de mi visita es porque Ando buscando por toda la ciudad A la dueña de esta zapatilla Ya que ella Será la dueña de mi corazón ¡Ese es mi zapato! ¡Ay! No, nada que ver ¡Ese zapato es mío! Ya, niña, tranquila ¡Ese zapato es mío! Por lo visto Ahora el zapato tiene muchas dueñas ¿Qué le parece si mejor Le mido a cada una de ustedes Y así sabremos De quién es en realidad? ¡Está bien! No, no es tuyo ¡Sí, sí, es mío! ¡Empuja un poco más! ¡No! ¡No, no, no! Este zapato no es tuyo ¡Ay, no! ¡Me quedo muy grande! Grande Yo diría que más bien pequeño Esto no queda en tu pie No es tuyo tampoco Bueno, señora Galilea Es su turno No, señora Galilea Definitivamente Este zapato no es de ninguna de las tres Por cierto ¿Su hija Cecilia ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Mi hijastra? ¡No, imposible! Ella no tiene dinero suficiente Para tener un zapato tan bueno Buenas tardes, joven ¿Escuché mi nombre? Por supuesto que sí, Cecilia Lo que pasa es que estoy buscando a la dueña de El zapato El zapato que estaba aquí Pues ya no está ¿Se perdió? Yo sé muy bien lo que le puede haber ocurrido a ese zapato ¿Quién o quiénes lo pudieron haber tomado? Pero no se preocupe, joven Que aquí tengo mi zapato Porque esos me pertenecen ¿Me permites? ¿Qué? ¿Acaso tú eres la dueña? Y aquí está el otro Ven, ciérrate Te ayudo Entonces, tú eres Eres mi chica misteriosa Pues sí, soy yo Cecilia Eres encantadora Y muy hermosa Además Sé que eres Una chica de corazón Noble y puro Cecilia Quiero pedirte que te cases conmigo Y aceptas Aceptas tener una nueva vida a mi lado ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Aceptas? Por supuesto que sí Acepto Entonces Vamos No O sin antes Ir a ver algo importante En algún momento Eso es lo que te hacía falta Mi pequeñita Para que seas completamente feliz Es el testamento Que dejó tu padre Ahí dice que fue Tu madraza Quien le quitó la vida Para quedarse con todo Cuando él la descubrió Fue demasiado tarde Me lo confesó a mí Y yo decidí ayudarle Pero Fue un gusto Volverte a ver mi pequeña Pero ya me tengo que ir Gracias por todo lo que hiciste Bueno Es momento de ser feliz Y de hacer justicia también Señor policía Ella es la mujer culpable Del fallecimiento de mi padre Pero Señora Queda detenida por homicidio Tú no me puedes hacer esto Cecilia Por supuesto que puedo Usted nunca fue nada para mí Pero ustedes dos Vayan detrás de ella Porque es un igual de alpinas No Mamita No Mamita No se la lleve Mamita Muchas gracias Estoy feliz Tranquila Esto Es lo que tú te mereces Después de Este tormento Que te ha tocado vivir Lo mejor es que Tengas una vida muy feliz Y yo te la voy a dar Tarde o temprano Las mentiras más ocultas Salen a la luz Recuerda La maldad nunca es más fuerte Que la verdad Al final Esta siempre Acaba venciendo